Ahora sí que me dejo ir como un gran tobogán, como se dice. Ese momento que no se olvida, ese momento que está presente. La separación de mis padres. Y sobre todo que te ayuda. Te lo hiciste llorar, ¿viste? Cuando la Navidad ahí hace calor, entonces son tantas cosas también diferentes que la pasé muy bien. O sea, me divertí, también fue de mucho compromiso, íbamos todos de memoria. Y fue como una familia, porque mexicanos en Buenos Aires salimos juntos de fiesta, cenar, a fin de semana nos juntábamos a hacer un asado. Entonces fue un proyecto muy lindo, muy bonito. Yo siempre que veo una escena donde sé que dos actores no son gays, sino son heterosexuales, se dan un beso y digo, Dios mío, ¿cómo le harán? Porque ahora ya lo vemos más, pero en el momento de esta telenovela no. La primera escena que nos tocó a Jaime Camil y a mí fue escena de besos. O sea, llegamos, bueno, aquí estamos, mucho gusto, la primera escena es... ¿No se conocían Jaime y tú? No, no, no lo conocían. Y primera escena, pum, beso. Pues órale, pues hay que hacerlo. ¿Y se pusieron de acuerdo o...? No, pues nada, pues, ¿qué te dices? Vamos a hacerlo. Y no salió, la censuraron. Es cierto. Sí, no salió nada. Hasta el espuesito la pusieron, creo, ¿no? Pero que la escena, pues creo que siempre la han cortado. Pone fotos del beso, donde está el beso, pero la escena nunca salió, siempre fue censurada. Pero era un amor el que le tenía tu personaje a Jaime. Sí, muy sensible el personaje de Tomás. Muy humano, muy entregado, se desvivía por el personaje de Jaime y fue muy bonito. Y así eres tú, José. Soy muy entregado, sí, soy muy entregado. Sí, me gusta siempre abrir mi corazón. A veces no pienso en las consecuencias, pero pues así soy, es mi forma de ser. ¿Cómo que no piensas en las consecuencias? Sí, en salir lastimado, en... O sea, no pienso en protegerme. Ahora sí que me dejo ir como gran tobogán, como se dice, pero así soy, es mi forma de ser. Y creo que hasta en el trabajo he demostrado que también soy así, porque no me gusta quedarme con nada. Siempre en cada personaje, obviamente hay diferentes exigencias, pero siempre abro mi alma, mi corazón y lo que yo le pueda aportar al personaje, siempre lo voy a hacer. Yo creo que también el público lo agradece y creo que esa sensibilidad, por así decirlo, que tengo yo como ser humano, que Dios me regaló, pues trato de ponerlo a los personajes y creo que también a la gente le gusta. O sea, no porque también es raro ver a un hombre sensible, me considero muy sensible, pero así soy, así me considero y así soy. Pero ¿se pueden tomar precauciones en el amor? Pues se podría. Yo digo que no. Mira, se podría, pero yo lo llamaría ya como estrategias. Y no me gusta a mí ser una persona de estrategias. Porque si alguien te escribe, ah, le voy a contestar al rato para esto, o le voy a decir esto para que piense esto, creo que ya no es natural, ya no es orgánico. Y a mí me gusta que las cosas fluyan, que una persona se muestra tal y como es. Y si no funciona, no pasa nada. Pero si no se da, no me voy a quedar con ese sentimiento de por qué no le dije esto, por qué no hice esto. Pero creo que eso no va conmigo. Prefiero, ahí voy yo, este soy yo, te gusta, chido, no te gusta, ni modo, vendrá alguien más en el camino y así soy. Ahora, en Ringo tienes un hijo. Ajá. Y el hijo está viviendo con la mamá, bueno, a eso va, ¿verdad? Bueno, no le voy a decir mejor cómo está la trama. Aquí la cuestión es que Ringo tiene un hijo. Ajá. Y tu relación con el niño es como si en verdad fuera tu hijo. Sí, una relación muy bonita. Hicimos click, click desde el primer momento. Y fue un casting marahíjole, complicadísimo. ¿Por qué? Yo creo que fue lo que más nos costó, lo que más le costó a Lucero encontrar al niño, al hijo de Ringo. Es un personaje muy especial. Y Patito de la Garza lo ha hecho increíble. Es un niño divino y siempre hubo como esa química, hay como mucha comunicación entre él y yo. Yo lo veía como mi hijo, la verdad, lo veía como mi cachorro de león. A mí me encantan los leones. Yo le decía de broma que era Simba, era como mi hijito. Y su papá en la vida real tiene tatuado un Simba. Entonces, cosas como muy curiosas. Y sí fue una relación entrañable con él, muy, muy lindo. Ahora bien, ha sido muy noviero, José. Algo. Muy noviero. Es que soy muy entregado, ya viste, Mara. Pero, ¿ha habido alguna que todavía queda en tu corazón o está por llegar el amor de tu hija? No, que quede en mi corazón el agradecimiento. Y el recuerdo. Con todas mis parejas. Creo que de todas mis novias que he tenido, dos han sido muy importantes. Obviamente sin decir nombres, eso no se puede decir. Bueno, porque ya están casadas y eso, ¿no? ¿O no? Fíjate que no. Picaro. No me voy a quedar con la duda. Sí, no, no, no. Pero entonces, Edio, ya está para mí en el pasado como un recuerdo. Y si las veo, me va a dar mucho gusto verlas, saludarlas, ver que les va muy bien. Pero la vida sigue. Yo estoy convencido y creo en el amor. Y estoy seguro que Dios me tiene una mujer en el camino, no sé cuándo, si ya o en un tiempo lejano, no sé cuándo sea, pero va a llegar. Y entonces no me agobia eso. En el camino me, pues hago mis cosas, música, sueños personales, sueños de trabajo. O sea, no me quita el sueño el no tener una pareja en este momento. Entonces, ahorita no, tienes novia. No. ¿Y si te gustaría casarte, tener hijitos? Sí, tener una familia, por supuesto. ¿Si es algo que te gustaría? Sí, sí, me encantaría, totalmente, totalmente. Pero para eso tiene que llegar también la persona correcta. O sea, no quisiera... No. Hacerlo por hacer. No puedo estarme en paz. Bueno, y el fútbol, ¿por qué no fuiste futbolista? No lo sé. No me digas que le vas a la chiva. Soy chiva, le voy a la chiva. Soy la chiva. ¡Oh, Dios! ¿Sabes? ¿Sabes qué? Mira, ta fresa te está grumiendo. Esta vez cuando me preguntan amigos y mi familia, les digo que me hubiera encantado tener la mentalidad que tengo en este momento cuando me dedicaba al fútbol. ¡Ay, sí, qué fácil! Lo mismo decía Julio Iglesias. Quiero ser más joven con la experiencia que tengo ahora. Muy a gusto. Yo creo que en ese tiempo lo que hizo la diferencia fue la mentalidad. Pensaba muy, muy diferente. Estaba chavo. Pero no me tocaba. Me hubiera encantado, pero no era para mí. Pero no te frustraste. No, no, no. ¿Y me encuentras? ¿Juegas fútbol de vez en cuando? Juego fútbol. ¿Y eres bueno? Yo creo que sí. ¿Qué posición juegas? Me gusta estar delantero y volante. O sea, volantear, bajar, subir, estar en el mediocampo. Soy muy correlón. Entonces me gusta estar como mucho en movimiento. ¡Ay, qué tal! Oye, José, bueno, y de tus tatuajes se ha dicho todo, que estás todo tatuado. Sí. ¿Cuál fue el primer tatuaje que te pusiste? Uno por acá. Me lo hice en Argentina, fíjate. Cuando grabé Los Exitosos, este fue el primero. Está en hebreo. Y en Argentina, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y atrás fue este... Ese no lo hace enseñar, ¿verdad? Supongo. ¿Lo quieren ver? ¡Ah! Sí. Un admirador de Tomás. Y lo primero fue... Fue en Argentina, fíjate. Allá me empecé a rayar. Y tenía miedo de tatuarme. ¿Qué? ¿Mandé? ¿Te van a dar tic? No, yo no, papi. Son ellos quienes quieren ver en el toque. Sí, siempre como que me daba mucho miedo. Pensaba, me gustaba, pero decía, no, me como tatuarme, que son para siempre, qué miedo, me va a doler. Pero desde que me puse el primer tatuaje... ¿Verdad que es como así? Ya no paré. ¿Y luego? ¿Dónde más tienes? No, bueno. No, estoy todo rayado. ¿Qué dice? Vive... Pecho, piernas, o sea, por todos lados. Dice, vive y deja vivir. Sí, debe de ser. Vive y deja vivir. Sí, tengo mil... ¿Qué significan? Mira, muchos significan... Tienen un significado y otros simplemente porque me gustan. Así, me gusta, me lo quiero poner. ¿En el pecho traes? Porque no se te ve. ¿Te los borraron para el...? No, con rinco los traigo. Tengo, aquí hay otra frase en hebreo. Tengo otra frase que es como de la familia. O sea, tengo varios. Y los que me faltan. En la espalda, en toda la columna. ¿Y cuál es el que más te ha dolido? Una pantorrilla. Es muy... Híjole, esa zona es muy sensible. Entonces, hubo... Tengo un león que tengo aquí que fue en tres sesiones porque no aguantaba el dolor. Y tequila al lado, hermano, para aguantar. Ah, sí, sí, eso, Kenny. Eso no puede faltar. No aguantaba, no aguantaba. Te lo juro, era de... Ay, córrele, o ya, o ya no puedo más. Otra sesión. O sea, fue... Fue duro ese tatuaje. Fue el que más me ha dolido. Oye, José, y bueno, ¿cuál ha sido el momento más fuerte de tu vida? Ese momento que no se olvida. Híjole. Ese momento que está presente. La separación de mis padres. Y sobre todo que te ayuda a crecer. La separación de mis padres, el divorcio de mis papás. Fue muy complicado porque... Pues uno como hijo se imagina siempre esa vida de estar con sus papás. Entonces, digo, en algunos... A unos no, a mí me tocó estar así, pero pues aprendo de eso, de lo que a mí me toca vivir. No les reprocho nada, los apoyo, pero... ¿Y qué le diría hoy José Ron a Pepe, el que llegó a México a vivir a su chico? Uf. ¿Qué le diría? Que ha valido la pena todo ese sacrificio. Todo eso que... Te lo hiciste a llorar, ¿viste? Me digas que te lo hiciste bien chillón. Ah. Híjole, es que no fue fácil, no ha sido nada fácil. Entonces, nadie me ha regalado nada y me ha tocado luchar muchísimo. Entonces, híjole, ese niño que llegó de provincia con problemas, con muchas situaciones, con la separación de sus padres, el vivir solo, el... Híjole. No sé, me siento afortunado ahorita y contento, agradecido de... De seguir siempre para adelante, ¿no? Que nunca me eche para atrás, que nunca tire la toalla, que siempre confié en mis sueños, en mí y siempre he seguido para adelante. ¿Y lo abrazas a ese niño? Sí, hay que abrazarlo también. Hay que decirle que lo queremos mucho. Así es.